¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa para todos ustedes. Hoy estamos de vagos, como ya saben que ni nos gusta, y estamos con... Bueno, empezamos con quien nos invitó, que es nuestro querido Jorge, yo soy Luz. Yo soy Juanma, yo quería que primero las damas. Ay, qué gracia. La Jorjita está Luz y buen servidor. Vamos a dar la vuelta en un tianguis que está por tu casa, que se llama... Es el tianguis de la colonia de Santiago, acá por Iztapalapa, muy cerca de Plaza Armita. ¿A qué? Está muy cerca de Plaza Armita, así es que vamos a dar la vuelta porque el sol se ve durísimo. Así es que, dense la vuelta con nosotros, acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Shakira Megastars El Catero de Haydi Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vale, está padre! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Y ya saben, amigos, siempre, por favor, tomen sus debidas precauciones. Está de moda de decir, no traigan nada sentoso, y un celular es un tianguis, así que tomen sus precauciones. Sí, sí, no lleven cosas llamativas, ¿sabes? Sí, no lleven cosas llamativas, ¿sabes? Y pues síganos en todas las redes sociales, ya saben, seguirnos, compartan este video. Es un placer hacer todo esto para ustedes. Ella es... Saludos. El jovenazo, Jorge. Y yo soy Juanma, y esto es Juegos 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 y Coleccionables. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.